Sí, la verdad, contento por el triunfo. La verdad que es una cancha muy difícil. Sabíamos que nos iba a costar, pero lo importante es que nos llevamos los tres puntos. ¿Sufrieron durante casi todo el partido? Sí, es difícil, es difícil esta cancha. La verdad que los minutos que entré también lo sentí. Pero bueno, muy contento por el gol y por el triunfo. ¿Este puede ser el triunfo del campeonato? No, falta mucho. Faltan cinco partidos. Y nada, esperamos seguir por ese camino y nos quedan cinco finales más. Se abrazaron todos al final. Sí, sí, este equipo está unido y la verdad que el que entra desde el principio o el que entra al cambio, entra a sumar. Ahora pensar en universitario y deportes. Sí, es un partido muy difícil, la verdad que estamos concentrados en ello. Muchas gracias, Ofrés. Gracias, gracias.